Vamos al postre, ¿les parece? Alexis ya tiene mate, otros con el café. Empecemos, empecemos. Bueno, comencemos. Voy a hacer una torta, voy a hacer cuadraditos, puede ser una torta, la forma que quieras, que van a ser de brownie y cheesecake. ¿Qué aplauso? ¿Y cheesecake cuál era? La torta de queso. Ay, me encanta. ¿Ok? Bueno, vamos a combinar los dos. Para comenzar, lo primero que hago es chocolate más manteca. ¿Sí? La manteca que utilizo va a tener mucho que ver en el sabor de nuestro postre de ya, es Verónica, acompañando el tradicional desayuno o en la elaboración de las más diversas recetas, como la torta que hacemos hoy, la manteca Verónica, de calidad extra, aporta textura lisa y uniforme y un exquisito sabor, originado de una leche cuidadosamente seleccionada. Verónica elabora desde hace 90 años productos lácteos sanos y confiables. Lácteos Verónica, una verdadera costumbre familiar presente en miles de hogares argentinos. Verónica, sabores que hacen bien. Muy bien. ¿Cómo hacer esto? Directamente eso. Directamente, buen día, Chinito. ¿Nos hablas? Hola, Chinito. Agua hirviendo. Acordate de esto. Agua hirviendo, cuando hierve, retirás el recipiente del fuego, lo dejas dos o tres minutos y apoyás el gol que toque el agua. ¿Sí? No lo toques para nada hasta que veas que se funda la manteca. A veces el chocolate conserva su forma, pero en realidad apenas lo tocas, toc, se derrite. Toc. El chocolate se funde, ¿viste? Lo tenés fácilmente. Lo tenés en las manos, en un bolsillo, se funde. Sí. Así que... ¿Pone blando? Pone blando. Sí. Se come igual. Como Gardinetti. ¡Mmm! Es un grito. Ahí está. Bien. Chocolate y manteca. Ahora vamos directamente a hacer nuestro brownie y nuestro chiquito. Miren, chocolate y manteca se funden. A este chocolate y manteca, vamos a pasarlo aquí, en un bowl más cómodo. Vamos a incorporar huevos. Huevos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 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 Cuatro huevos, dos hombres. Sí. Gardinetti. Cacholata, está de lento. Cacholata, caray. ¡Oh! Lo que te pasó. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Cinco. Cinco huevos. Cinco, y ahora es parte de Ushaya. No. Seis. Tres hombres y Gabo, porque hay siete huevos. A Gabo le mando un beso. A Gabo le mando un beso. Siempre. Desde el medio huevo. Elche, el accidente jugando al rugby, lo pisaron en la montonera. Ay, pobre. Bueno, no sé si yo. Cosas que pasan. Qué dolor. Eh, azúcar. ¿Azúcar? Manteca, chocolate, huevo, azúcar. Es muy simple de hacer esta torta. Es mezclar productos. Y ahora, ¿qué le agrego? Flour. Leche, mucha leche. Ah, harina, harina. Harina. Ponerle flores. Te envía re mal. Gracias. Vamos a mezclar. Espera, ahora te quiero dar, te quiero mostrar cómo es el secreto, la técnica para armar el brownie, la cheesecake y todo junto. Sí. Sí. Bien. Ahí. Perfecto. Se ha integrado todo. Acá, por lindas y cualquier cosa. Ahí. Así como está. No, pero tenés huevo. No, es que no te quede la cucharada. Sí, sí. Mirá acá. Dale. Queso crema, estoy usando el queso crema de pote. Ajá. Huevo, un huevito. Azúcar normal y un chorrito de jugo de limón para reforzar el propio sabor del queso crema. Ay, pasada. Sí, es limón, jugo de limón. Bien, todo esto mezcladito, ahí, puedes mezclar con una cuchara o directamente. ¿Batidor? Batidor, mirá, ¿eh? Es verdad. ¿Qué velocidad? Estoy rapidito y me voy para mi casa. ¿Qué cosa? Ari, cuando estudias cocina, ¿te obligan a hacerlo así con el batidor como para ganar maña o podés meter todo en la batidora y chavar nada? Nadie te obliga a nada, pero normalmente cuando uno estudia cocina para dedicarse profesionalmente, primero haces todo manualmente. Sí. ¿Por qué? Porque si vos sabés las texturas, ¿viste? Cuando haces con un batidor, una cuchara, fijás las texturas todo, entonces después cuando lo haces a máquina, sabés exactamente cómo tiene que quedar. Es por eso que comenzás manualmente, pero sería ridículo no utilizar máquinas si existen. ¿Cómo todo? Primero, todo. Bueno, eso soy profesional. Yes. Yes, sir. Miren, recipiente de cocción. Yo voy a hacer cuadrados, por eso coloco acá en un rectángulo. Después voy a cortar cuadraditos como para el café, ¿vieron? Sí, claro. ¿Siguen de moda los cuadrados de diferentes sabores que hay de manzana, de fruto seco, tipo lemon pie, con pera? Bueno, mirá, esto yo lo hago así. Pueden hacerlo de muchas formas. Para mí, estas... ¿Can you help me, please? Sí. No, no, digo. Estamos en la tele, estamos en el grado. Sí. Sí, claro, como bien. Muy bien, chiquito. Usted es una muchacha. ¿Alcanza con esto? Bueno, miren. Acá pongo el pico para arriba. Sí. Esto debe ser una bomba. Queda muy rico. Y hago así. Podría poner toda la mezcla directamente arriba y no se... va a quedar, pero va a quedar bicapa. Yo prefiero así. A ver. Ah. Claro, vamos a tener manzita. No, lo estoy mezclando, estoy. Voy hasta abajo, presiono, subo. Claro. Voy, presiono, subo. Entonces en cada porción te queda. ¿Vieron que hacen como una pancita? Sí. ¿Por qué lo pongo así como si no vale la pena? No, porque voy a cortar cuadrados y la verdad que quiero que todos los que coman tengan la misma experiencia. Que cada cuadrado tenga brownie y nuestro cheesecake. Les digo que queda buenísimo. Son dos texturas distintas. Va y saca. Bueno. Bien calculado. ¡Ay, justo! Muy bien. Bravo. Tiempo de cocción. ¿Cuánto? Treinta y ocho minutos y medio. De treinta y cinco, cuarenta minutos, ciento sesenta, ciento setenta al horno. Perfecto. ¿Entendió? Vamos. Pasa el tiempo. ¿Quieren que les muestre cómo quedó la pancita? Por favor. Te lo pido. Entonces voy a hacer lo siguiente. Frutos, 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 frutos. Casi tirás el aceite. Frutos, frutos, frutos. Bueno, acá está lo que hice recién. Cuarenta minutos de cocción. ¿Sí? Una vez que está listo, ¿lo ven aquí? ¿Lo ven? Sí. ¿Listo? Miren esto les quería mostrar. A ver. Yo acá tengo para acompañar el brownie. Tengo, estas frutas están congeladas, ¿se ven? Sí. Son arándanos, frambuesas. Si no tenés esto, lo podés hacer con unos duraznitos cortados chiquitos y unos pedacitos de frutilla. Es para acompañar. Yo lo que hago normalmente es agua, azúcar, ralladura de limón y canela. ¿Qué haces con eso? No sé. Yo tampoco. No. Lo que haces es lo llevas a ebullición. Cuando hierve hirviendo, se lo agregás a las frutas. Ah. Y esto lo que hace es una infusión de qué? De las frutas con el almíbar. Vos me estás preguntando, pero Ariel, no me dijiste la cantidad de azúcar. Acordate, 600 gramos de azúcar, 500 de agua. Esa es la mezcla exacta para que cuando hierva después quede con, cuando se enfría, con una salsa que no quede demasiado líquido. Bien. ¿Lo entendiste? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Mi molde no tiene fondo. Ahí, Roy. Por eso le saqué, es un marco. Hoy no voy a llamar a nadie. Está bien. Porque es lunes, está durmiendo esta hora. ¿Eh? Es muy temprano. ¿Y por qué es temprano? No, porque hoy no tengo ganas de ser el dios. ¡Ah! ¡Oh, qué pasión! ¡Bravo! No me van a convencer. No me vais a... Hoy tengo miedo. Te estás revelando. Vamos a hacer así. Miren. Lo voy a cortar a la mitad. Quiero ser un pendejo. ¿Se ve? Por favor, te lo pido. Tremendo. Gracias. Chicos, esto lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo lo corto a la mitad porque estoy acá con ustedes para que ustedes en sus casas lo puedan ver. A ver, ¿se ve o no? Sí. Increíble. Normalmente lo que vos harías, lo que yo haría es no cortar a la mitad para que no se seque el queso, el cheesecake. Si no corto bandas, ¿se ve ahí? Y dejo el queso adónde? En el centro de cada cubo. Ah, claro. Entonces vos cortás y es una linda, digamos, sorpresa. ¿Para qué? Para que cuando vos estás tomando el café, el té, lo que sea, mordés. Es todo un gran rato. ¡Sorpresa! ¿Ha visto? Con esa parrota. Eh, Palacete, desartené a una banana. Queda muy rico. ¿La encontrá? ¿Quién es adentro? ¿Quién es tarde? ¿Quién es tarde? Con la razón de cheesecake. Con el cheesecake. Queda muy rico. ¿Quieren probar? Por favor. A ver si te salió bien. Por favor. Mira cómo se lo mató. Porque lo comes vos y cómo sabemos si de verdad te salió bien. Exacto. No hay que mentir a la gente. ¿Vos no te morís porque está bueno? Miren, una idea podría ser así. Porque también lo podés usar de postre. Claro, obvio. ¿Querés un mate? ¿Vos? ¿Tritos rojos? ¿Con duraznitos pones la almiba? ¿Para presentar? ¿Le pones? Ahí. Y como yo me estoy cuidando. ¿Qué? Para Purita que lo mira por TV. Purita, ¿tenés ganas? Bromante. Le pongo crema. ¿Tiene licopeno? Y como vino el chino, que está enamorado, le pongo una flor. Muy bien. Y digo, por ejemplo, un postrecito para llevar a la... ¡Eso hizo! ¡Adiós, Rodríguez Palacios! ¡Estamos juntos siempre!